Tu crees que puedes tomarme y deshacerme ya sencillamente Y me digo que la mentira es mejor vivirla y dejarla a la suerte Tu crees que puedes llamar y hablarme de amor como un amigo Espero que hayas entendido que no voy a celebrar contigo Este es mi destino Esconder mi amor Aunque me cueste mil noches No voy a abrir mi corazón Cargar con este desvelo y ver que por otra vas muriendo Es como desenterrar mis miedos en total desenfreno Este es el desvelo Duelo de este amor Aunque me cueste mil noches Vestiré de luto a mi corazón No voy a abrir mi corazón Tu crees que puedes tomarme y deshacerme ya sencillamente Y me digo que la mentira es mejor vivirla y dejarla a la suerte Este es mi desvelo Este es mi desvelo Vuelo de este amor Aunque me cueste mil noches Aunque este sueño me robes Este desvelo es el luto de mi corazón